¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pokémon GO Una de las cartas que a mí me enamoró Pero que parece ser que no es para tanto Que no es un momento Pokéstop Hoy vamos a hacer un poco de autoestopistas Y deciros que Vosotros también podéis hacer de autoestopistas Porque vamos aquí a sortear 3 codigazos De Pokémon GO Decidnos en los comentarios que os gustaría conseguir De esta expansión Para participar en ese sorteo Así que os emplazo a que Abajo en el comentario Nos digáis que es lo que Simplemente si os gusta este mazo o no Con que combinaríais el Pokéstop O simplemente queríais Con esos 3 códigos de Pokémon GO Que sorteamos Y que si ganases Que harías con ellos Ya sabéis Participad Y en el próximo vídeo Os daremos el ganador En los comentarios ¿Vale? Pokéstop Una carta que a mí me parecía Broken De hecho sigo pensándolo ¿Vale? Esto de coger Durante tu turno Y descartar 3 cartas del top Ya me parece Hasta el punto ese Ya me parece bueno ¿Vale? Pero luego encima Si tiras objetos O items Los pones en tu mano Esto es una locura Con el mazo evidentemente Focado en él Lo he probado con más party Sin mucho éxito Porque no lo necesitas ¿Vale? O sea En este punto Pokéstop No te ayuda nada ¿Vale? O sea Puede acelerarte un poco Pero a cambio Puedes perder mucha movida Es una carta que Honestamente me parece Una carta No quiero utilizar El argumento típico ¿No? Es una carta para pros No No es una carta Para gente iniciada Porque El tema es que Hay que saber Cuando activarla Porque una cosa Es ponerla de estadio Y otra cosa Es activar el efecto El efecto lleva riesgos ¿Vale? Si tu mazo No está condicionado No la lleves Si Tienes key cards Y no son items O objetos Y quieres que los puedes tirar Y perder por ello No la actives ¿Vale? No es una carta Para hacer el yolo ¿Vale? O sea Esto quiero Que es lo que tengáis Presente Así que bueno En esta lista Llevamos tres pokestops ¿Vale? Como buque insignia Creo que es el mazo Con el que más fit hace Si Estoy subiendo muchos mazos De diargas Pero es que me chifla ¿Vale? Yo lo siento Es mi bebé Ahora mismo Ya lo de más party Está superado No va a volver nunca más No va a volver nunca más Ojalá Espero que sí Pero parece que no Pero diarga me encanta ¿Vale? Porque combina El engine Este engine Que estamos viendo Combina el engine Antiguo Con lo nuevo ¿Vale? Es como mi conexión Con el pasado Este mazo de diarga Además Este mazo me encanta Porque me gusta secuenciar Me gusta combar mucho No como el de la manera Que lo hace Mew Que me parece un poco En plan O la saco todo Sino que esta Te la tienes que currar ¿Vale? Entonces llevamos Origin formedialga V-Star 280 puntos de salud Debilidad fuego Cuidado con eso Radiant Charizard Metal Blast 40 más 40 El primer ataque ¿Vale? 40 más 40 Porque energía unida a él Ya sabéis Si llegamos a 5 Son 200 Si llegamos a Perdón A 5 A 4 Son 200 Si llegamos a A 5 Son 240 Y si llegamos a 6 Si a 6 Efectivamente Llegamos a 280 Que son los amados Puntos de daño De un V-Star ¿Vale? Luego tenemos Star Cronos Que ya sabéis Que 220 Por 5 energías Y le robamos Un turno al rival Continúa siendo Un turno nuevo Nuestro ¿Vale? Y esto es súper bueno Para pillar ventaja ¿Vale? O sea Es increíble Evidentemente Esta lista Para mí Ya es el Prime Por decirlo así Del mazo ¿Vale? La gran diferencia Que lleva Con respecto a otras versiones Es el Pokestop ¿Vale? Porque creo que Con las modificaciones Adecuadas El mazo Gana muchísimo ¿Vale? ¿Y cuáles son esas modificaciones? Pues por ejemplo Cortar supporters ¿Vale? En este caso Hemos cortado Boss ¿Vale? Hemos cortado Había versiones Que llevaban tres bosses Pues hemos cortado uno Y a la vez Hemos añadido Cross Switcher Que ayuda muchísimo A la movilidad De los Muse Y a la propia movilidad De tus Pokémon activos ¿Vale? Yo que sé Salís de Dialga Y Cross Switcher Os ha dado un poco El asunto Luego también Ornitólogo Es una carta Que me parece Sensacional En este mazo ¿Vale? Por lo que estábamos diciendo A pesar de llevar El Cross Switcher Pero ese extra Y sobre todo Porque Marnie En este mazo No me parece Que genere Ningún tipo de valor ¿Vale? No vas a controlar A tu oponente Por hacerle una Marnie En early Ni tampoco a ti Te va a ayudar demasiado Puede ayudarte Pero prefiero un Beast Keeper ¿Vale? Ayuda muchísimo más Te permite Recombar ¿Vale? O sea Una vez que tú Ya has hecho El Chrono Wind Y te falta una energía Tres cartas Más el Mew Que pones en activo Te puede ayudar O sea Que perfecto Y Avery Es que Avery Tienes que llevarlo ¿Vale? Estamos en un formato En el que Inteleon Es el rey Prácticamente Ya sea por Palkia Inteleon Box Arceus Inteleon O sea Va a haber Banca Tutti Luego tienes Solrón Lunatone Tienes Regirock O sea Si no llevas Avery Si no llevas Una copia De Avery O eres Palkia O eres Mew O no te haces O estás loco ¿Vale? O sea No, no No vayas por ahí Sin Avery ¿Vale? Es una carta Loquísima Y evidentemente Claro A llevar Pokestops Y no llevar Dreamcord Pues por ejemplo Llevamos Energy Retrieval Que a mi me parece Que da buen servicio ¿Vale? No lo necesitas Una de las grandes ausencias Que estéis viendo Probablemente en este mazo Es la La Ordinary Rod Pero he considerado Que no la necesitas Y os explico por qué Porque si tú juegas bien El Pokestop Y no haces el YOLO Eh No Vas a Hacerlo post Eh Dialga en mano O post Ultra Ball Si no te queda más remedio Lo haces ¿Vale? Pero Me entendéis ¿No? O sea Hay que hacerlo Esto es una muy buena carta En muy buenas manos Si te vuelves loco La carta se te vuelve contra ti ¿Vale? Eso Y eso es lo que me El encanto que tiene esta carta ¿Vale? Porque puede que tu oponente Y esto es un Un aspecto también bastante importante Puede que tu oponente La active Y por eso Se meta en un lío ¿Vale? Entonces Si tenéis un oponente Que la activa Y Puede salirle muy bien Puede tener la suerte de su vida Pero puede también Verse En un serio peligro ¿Vale? Por lo demás Todo muy parecido A las listas convencionales Evidentemente Se han cortado cosas Se ha cortado El cuarto Mew Se ha cortado Un Un Balloon No lo necesitas Realmente el segundo ¿Vale? Esta ayuda Evidentemente Pero ese segundo No lo necesitas Otra de las cosas Que puede a lo mejor Chirriar Es que no haya nada Contra Contra Starmi V Pero bueno Lo que tienes Contra Starmi V Básicamente es Facian ¿Vale? Para Tú una vez Haces Chrono Wind Matando un Chupraiser Luego matas Otro Chupraiser Te queda el Starmi Te mata el Dialga Y tú ya Rematas Con el Con el Zazian ¿Vale? Que ya tal Y bueno Y luego Evidentemente Contra la vaca Tenemos un Dialga De Celebration Que aquí Honestamente Creo que es la mejor Carta que tienes Contra Por encima de la colonia ¿Vale? O sea No llevéis colonia Porque no No tiene sentido Porque básicamente También puedes controlar A control ¿Vale? Estás todo el rato Entre hacer temporal Backflow Que te coges directamente Yo que sé Un platillo Te coges un El bloque de notas Lo que sea ¿Vale? Le estás estaleando Y tú te vas montando Tranquilamente Y luego Metal Blast Que sí Que vale Que si te mete una Una capa Te va a costar matarlo Pero Sin prisas No tienes prisas En absoluto ¿Vale? O sea que sin problema También Si queréis llevar Ordinary Rod Podéis cortarlo Por un Trekking Shoes Por ejemplo O por otra cosa Pero yo creo Que estas 60 cartas Prácticamente En su totalidad Todas funcionan Perfectamente Si no lo sabes La estrategia del mazo Es muy simple Es conseguir montar La medida de lo posible En tu turno Uno Un Zacian Y un Dialga Con todas las energías Que puedas En el sentido De Si sales la de turno La de turno Y si no Todos los Saucers Que puedas Tíraselos a él ¿Vale? Cuidado Si sales primero Si sales segundo Tienes que buscar El doble Dialga Cargar uno de una energía Y mantenerte Un poco En una situación Un poco más apartada Y en el turno siguiente Explotar ¿Y cómo explotas? Pues básicamente Metiéndole Las cinco energías A Dialga Y hacer Probablemente Un Cross Switcher Un Boss Para llevarte Un Pokémon De dos premios Que tenga 220 de vida O menos Y ya En el turno siguiente Poder llevarte Un V-Star Ya estás en cuatro premios Y terminar la partida Probablemente Con ese Dialga Si puede ser Puede que no ¿Vale? Y si no Con un Zacian V Vale Esa es la dinámica Del mazo Muy simple Pero luego Hay ramificaciones ¿Vale? Pero eso es un poco La idea del mazo Conseguir esto rápido Que uno de los problemas Que tiene el mazo ¿Vale? Y sé que me estoy Explayando mucho ¿Vale? Como llevamos muchas piezas Es probable Que las llevéis en premios Entonces puede que perdáis Por esa acumulación De piezas ¿Vale? Pero Hay que asumirlo Y este es el mazo Y eso ha sido divertido Así que Mucha suerte A los que participáis En el sorteo Y nos vemos A las partidas A ver A pedir autostop Bueno Vamos a ver Que tal Que tal nos funciona Dialga Stop ¿Vale? A ver como Funciona esto Del autoestopismo Con Dialga Y a ver Hacia donde nos lleva El coche Porque A ver Por regla general Este mazo No te suele llevar Hacia Hacia el estrellato Pero Os voy a decir una cosa Llevo grabando Esto Un par de De partidas Para ver Si estaba yo A tono A ver si no estaba Empanado Y os juro Que no paro De salir Del maldito Dialga V Como estáis viendo O sea Yo estoy ya Hasta las narices De él O sea No es ni medio Normal Por no decir Otra parte Del cuerpo Es de coña Esto Esto no es real ¿Vale? Os lo digo ya Para empezar Esto no es real Que os salga Todo el rato Del Dialga Activo Es una Una ida de olla Es la máxima De las malas suertes ¿Vale? Vamos a ver Que nos sale Y luego encima También O sea Acompañamiento Del lujo Con estos tres Housers de mano Vamos a hacer Pokestop Para ya Para más placer ¿Vale? Para no sacar Absolutamente nada Menos mal Que este stop No ha sido doloroso Y por lo menos Nos ha dado algo Bueno mira Nos va a dar un Zacian Que por lo menos Para Early Game Pues va a hacer Su servicio ¿Vale? Vamos a hacer Zacian Yo creo Si Yo creo Lo más conveniente Para si en algún momento Nos podemos salir De este No sé Atasco Vamos a meter Energía activo Y vamos a hacer Intrepid Sword Nos ha quedado La energía ¿Vale? Tenemos Ultra Para poder hacer Combamientos Y Luego encima Tenemos Triple Sauser Para poder hacer Retreats Y movidas Vamos a cargar El Zacian Y podemos en turno Uno Meter presión dura Y tenemos Un Cross Switcher O sea que Está bien ¿Vale? Lo del tema De la energía ¿A Zacian ¿Por qué no? Pues porque Mira Te voy a decir una cosa Prefiero tener la energía Que es Un más dos Con un Greninja O para poder pagar Costes de las Ultra Vale Nos hace Marni No sé Cómo sentirme Ante esto Si bien o mal Quiero pensar Que sí Que bien Pero Es incómodo ¿Vale? No No os voy a engañar Joder macho A todo el mundo Le sale mejor Los Pokestops Que a mí En fin Vale Tenemos Crobat A ver si sacamos ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Que pim Solo necesito una Ultra No te necesito a ti Bueno Dí que este hombre No va a pegar En 20 años Pero bueno Porque no ha metido Attachment ni nada Eso sí Nos ha metido el pad Como si nada Y por una vez En la vida Nos ha jodido Pero bueno Da igual Tenemos 180 de daño Nos va a paralizar Pero si nos guardamos En la evolución Pues le podemos hacer Luego ya al GX Y ya está Todo esto sí Consigue meter energías Porque parece ser Que está thinking Que va a caer un boss Ya verás Va a caer un boss Y otro boss Me da a mí Voy a una Berry La salvación Vale Vale Uff Yo no sé si lo habría metido Ahí al Coco Como está la cosa Como llama 20 de daño Uff Bueno Podemos ir Tranquis Mira Hostia Una Berry Pues este Te lo voy a hacer Yo a ti Vale Con Bar O no Con Bar No yo creo Que vamos a pegar Vamos a meter esto aquí Temporal rupture Vale 180 Insisto No es esto normal Vale O sea No es esto normal Va que bueno Aquí Nos gusta ver las cosas En extremos Vale No espero que haga cosas raras Así que voy a poner el Mew Porque no le hemos matado nada Y tiene pinta de estar Bastante Mal O sea Así Como tal Como lo estamos viendo Di que el Mew No nos va a dar el Stop Pero si que nos puede dar la Ultra Y esa Ultra Pues nos puede dar Cosillas O un Trekking Shoes No sé Vale Ahí ya tiene su primer Vival Lo bueno es que no va a atacar Vamos No espero Que lo haga Y aparte tiene Ganado su V-Star Da todo ventajas para él Pero ya si que el próximo turno Hay que tomar ya medidas Porque Puede caer una Choice Así Sorpresiva Sería ideal una Ultra Que queréis que os diga Vale Vamos a ver Gracias Mew Por nada Podemos repetir de nuevo De hecho lo vamos a hacer Si podemos hacerlo Venga una Ultra Tu puedes Tu puedes Venga No no puedes Se ve que no Jodid macho Ehm No vamos a hacer esto Y vamos a hacer otro Mew Y me va a reventar Por esto Tío Vale Vamos a recoger otro Mew Esta vez Nada pues Más que nada Por salir de De este hoyo Te ríes de mi ¿no? Si que te estás riendo Ehm Oye Me cago en todo Te lo juro Voy a recoger esto Es que Esto es una pesadilla De verdad Solo quiero Una maldito Ultra Un maldito Pokestop Un maldito supporter De robo No sé Algo Por favor De verdad Oh quítame el estadio Quítame el estadio Por favor Venga Gracias Pero que no me haga No me haga vos Por favor Que no me haga vos Por favor Que no me saque Choice Vos Por favor Que no me haga Choice Vos Porque entonces Ya si que si Me muero No por favor De verdad El colmo De las suertes En fin No he hecho Crobat Por lo que veo Pues da igual O sea Si lleva Choice No sé si este mazo Lleva Choice Seguramente lo lleve Pues sí Pues ya está Pues Cuando te Y encima metes Otro paz Venga Claro Y quita y pon Quita y pon El paz ¿No? También Venga ya Así que Pues lo he dicho Que si salís De Dialga Escupéis ¿Vale? O sea Ese es un poco El resumen De la partida ¿Vale? Yo me quedo aquí Porque soy Un creador De contenido Que quiero Mostraros La realidad Y el dolor De salir De Dialga De activo Pero Si no Si no Pasado Pasado a la segunda De verdad Vale Vamos a ver Que nos trae Terence A ver si nos salimos De Dialga Otra vez Y salimos De un Mew Si puede ser No, no pido mucho O sea Lo del coin flip Bueno Se asume Pero Bueno Mira un Mew Un Mew Compas Hostia Que bueno O sea Una de calle Otra de arena ¿Cuántos? Algo tenemos que Pricear ¿Vale? Algo 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 Tenemos que pagar O sea Esto Esto es así O sea Algo Pues mira Menos mal Menos mal Que no me he venido Arriba Pues nada Pues Sabes lo que te digo Que vamos a hacer Esto Vamos a hacer esto Y esto Porque no quiero hacer Nada más Vamos a hacer Esto Yes Me lo quedo Cogemos esto Si yo creo que Esto me lo quedo Cojo esto Esto fuera Vale Guay Vamos a meter Esto Aquí vamos a Ir Full Fuego A por El Dialga Y si vamos a hacer Intrépid Esto no lo quedamos En mano Y con esto Esta vaca Está muerta Ya La vaquita Está Está ya En el grave Yard Está ya muerta La vaca Si Si Cina Resolve Esto es Blissey Chaval Ya te lo digo yo Bueno mira Quitada de en medio La vaca Menos problemas Solo espero Que no pegue En turno 1 Con Blissey Dialga Celebrations Ganando partidas Se atascó Seguramente Seguramente Venga Ya si me dices Una palquia Vale Una palquia Que salga Primero Y encima La ganamos Mira Me voy Super contentísimo En este vídeo Vale Kidderscope Venga Joga Por fin Y sales tu primero Supongo Joder Vale Venga Si hay que salir Primero Se sale primero Es un poco Perdón Por qué Yo sé que Que yo te quiero Vale Que eres mi bebito Mi bebito Pero ya Porfa No quiero que salgas Sal solo Si yo te busco Si yo te llamo Vale Esto es Ayrider palquia Seguramente Volten a haberlo tirado No lo sé Vamos a ir Fulgolo Por Dialga Y Gt Por Por Dacian Perdón Esto está muy bien Bastante bien De hecho Vamos a hacer esto Nada Ahora baja el palquia Bájalo 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 Míralo Míralo Cómo 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 se defiende Es que Esa estación Ya Acaba Un perro Perro Insoportable Ese Vale Llevamos Joder Qué poco tiempo Y Todas las que hemos ganado Y todas las que hemos perdido Es que al final Ni Kronowind Ni leches O sea O sale el bro Que en turno 1 O Adiós Que da la sensación Que es más turbo Perro Esto Que Dialga Bueno También Otra anotación Ir a por Zacian Si sales primero Y sale de Dialga Otra vez saliendo primero Venga La moneda me quiere Zacian O sea Dialgas Pero Ahí Ahí Sí Sí Así Sí Sí Para aquí es Trekking Shoes Radiangreninja Y a ver si nos salen Cositas Vale Esto es Malamar Malamar chungo Bueno Bueno Se puede ganar Uh Que bueno esto Que rico Vamos a hacer primero Habilidad Pues luego vamos a hacer Netpass Vamos a mirar A ver que hay aquí Si hay algo Uh Que bueno este Zacian Que rico Delicioso Vamos a hacer Trekking Shoes Cogemos la Quick Sí Cogemos la Quick ¿No? Sí Vamos a coger la Quick Vamos a coger la Quick Y la Qua Eh Esto El Este Podemos tirarnos Por la ventana ¿Vale? Sin ningún tipo De De problemas Vamos a meter esto Aquí Vamos a meter esto Al Dialga Vamos a meter el Stop Sí 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 Esto lo estoy metiendo Por Por el que dirán ¿Vale? Vale Vamos a meter esto También Bueno no Puedo no buscar También No vamos a meter esto Pues si lo sacamos Una net O lo que sea O sea Si Si sacamos Dialga Ya sí que Nos podemos poner O plantearnos Vale Mira Esto ya ayuda Un huevo Eso que ahora sí Que podemos hacer Stop No nos va a hacer Más ni el oponente Así que perfecto Claro ya Esto ya Es otra Extra movida Vamos a pasar De esto O sea Honestamente Vamos a hacer esto ¿Cuántas energías Tenemos aquí En la pila? Dos 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 Vamos a coger esto A ver Lo ideal Es conseguir Turno dos Inkey Inkey Y ya dejarle ahí ¿Cómo se dice? Apoltronado O sea Aturullado A la malamar Y ya Ir a por los Inkeys A muerte Vale Vamos a ver Vamos a ver Si sacamos Un target Malo Bueno No es Este el que Quería Pero bueno Nos puede ayudar Para pagar El coste Vale Vale Vamos a tirar Esto Y esto Esto Y esto No esto Y Esto Vamos a sacar Si acaso Si se cae El boss No quiero Problemas Vale Y ahora Si Sin problemas Pokestop Mira tenemos Todo baby Vamos a hacer Esto Vale Bueno Vamos a hacer esto Y esto Y esto Y ya no Si Vamos a hacer esto Vamos a quedar La energía en la mano Porque queremos hacer Turno 2 Eh Diarga y movidas Guay Se va a comer El averí El El Guau guau De esta no sale O sea Esta no la cuenta O sea Lo siento Raigun Pero esta No la va a contar O sea Esto No lo vas a contar Porque es que Te va a caer Por todos Los lados Ves Así Si Claro Es que No 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 pido Tanto O sea Déjame Secuenciar Bien ¿No? ¿Te imaginas Que hay un tercer Inkey? Verás 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 el tercer Inkey Estoy viendo Vaya Te digo Pues bueno Aquí hay que decidir Entonces Venga La 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 bolsa O la vida Tú verás Raigun La bolsa O la vida Algún Inkey Tienes que Tirar Porque como Tires el Remorite Bueno Ya dices La mierda Se acabó Raigun Ha dicho Que a la mierda Que no quiere Saber nada Vale Vamos a Hacer las cosas Bien Vale Esto No sé Por qué He hecho Eso Pero No debería Haberlo He hecho La excitación Ya sabéis Vamos a hacer Esto Joder Macho Es que Son tantas Cartas Que Que Te Unnubila Vale Vamos a Hacer ¿Cuántos Patches Hemos tirado? ¿Cuántos Energías Aquí? Tenemos Dos Vale Perfecto Vamos a Coger Esto Ya Filtramos Un poquito Más Vale Vamos a Hacer Esto Esto No lo Quiero Vale Boss Ok Vamos A Hacer Esto Aquí O sea No necesariamente O sea Podemos guardarnos En el lugar Y ya está No tenemos por qué En este punto Con bar O sea Conviene tenerlo Vale Pero Tampoco Es Un Logurote Sabes Yo creo que ya no quedan apenas items Así que Metemos energía No vamos a hacer el V-Star Perdón todavía Tampoco me merece la pena hacer el Pokestop De hecho no sé si queda un ornitólogo Queda un ornitólogo Así que Con todo lo que tenemos en mano Pasando Metal Blast Ahora Hace un De nuevo lo mismo Si te apetece Pero ahora tienes que hacerte cañita Es que Es que no te voy a dejar Es que no te voy a dejar Que te voy a repetir otra vez Del Avery Pues ya está Que Avery Más half Más half En este mazo O sea Sin duda alguna Vamos a echar una última Porque Esto Están siendo partidas Super 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 Too fast Too furious O sea O sea La gente ya sabe el futuro O sea Ve a diarga y dice Uff Me va a robar la vida Me voy Entonces No sé Como siento que la velocidad Del Pokestop Nos está llevando A un punto En el que No conseguimos Pasarte el tercer turno Ganemos o perdamos Pues Vamos a echar una última más Para que haya un poco más De dinamismo En las partidas Y de nuevo Sacamos el Coin Flip No hemos sacado ni una cruz Esto Yo lo siento No lo puedo controlar ¿Vale? Tampoco puedo controlar Que salga de diarga Pero Pero bueno Bueno Dentro de lo que cabe No me quejo ¿Vale? Porque hay quicks ¿Vale? Y no están Atolladero Pero bueno Vamos a ver Que tenemos Dios Ha quedado un poco De cosas Price ¿Vale? Un de estos Se han quedado Se han quedado Muchos one-offs Diarga Palkia El ornitólogo Mucho one-off Bueno No pasa nada Vamos a hacer esto No lo quiero Fuera de mi vista Usamos Vamos a ir a Zazian ¿Qué quieres que te diga? Esto No Esto Vamos a tirar La net Vamos a coger Un crobat Metemos energía Zazian Perrito Vale Hacemos esto Me lo quedo Naturalmente No lo voy a bajar todavía Bueno Si vamos a meterlo aquí Si vamos a ¿Qué cojones Vamos a hacer esto? Hostias Eh Que buen sauser ¿No? Si yo lo Vamos a A A meter presión ¿No? Si Venga Vamos a meter presión Vale Zazian Ahí estamos Y Y bueno Pues Baja doble Palkia Porque si no Bueno Cuidado Que esto Es el Tarquín de leones Y nos mete un Bueno Madre mía No sé No sé Qué pensar Vale Vamos a Hacer esto No sé Qué hace el Galarian Darumaka Pero Voy a ir A por Él Vale O sea Tengo miedo Esto Esto Que se había ido No 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 Vamos a Coger Esto Es que Vamos a Coger Esto Vamos a Hacer Esto Si Me había quedado Por si acaso No No Vamos a Hacer Esto El Boss Por si acaso Bueno Es que No sé Tío Es que No sé Qué mierda Es hacer El Darumaka Este Vale Pero Pero Es que Pasó De verdad Honestamente Vamos a Meter Esto Y Esto No sé De verdad O sea Honestamente No sé Qué Qué Rollo Lleva Al Darumaka Este Pero Tenemos Switching O sea Que Sin Problemas A ver Qué Haces Tú Me Duermes Ok Bro Uh Pero A 130 Eh Me Gusta Esto Me Recuerda Al Voltum Al Voltum Hostias Esto Me Recuerda Al Voltum Bueno Pues Esto Lo Mato Con Un Dialga De Un Soplio Digo Yo No Vale Si Ahora Se Monta Y Tal Bueno Está Está Gracioso Pero Hay Un Voltum Vale Que Hace Esto Mimo Esta Partida Se Va A Largar Un Poco Pero Bueno Vale Pega Bien Pega Bien Está Chulo Vale Vamos Vamos Hacer Esto Vamos A Tirar Esto Y Esto Vamos A Coger Otro Mio Vamos A Coger Tornado Fuera Oye Que Que Pasa Aquí Con Los Bichitos Vamos A Hacer Otro De Estos Para Robar No Estamos Sacando Nada No Vamos A Meter Energía Todavía Porque Queremos Quitar Primero El Estadio Vale Esto Está Bien De De hecho Si No Vamos Retirar Manual De 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 Vamos a Hacer Eso Vamos A Coger Las Dos Energías Por Si Acaso y no sé si cargar el diálogo a mini esto cuánto hace? 130 bueno, vale vamos a matarlo a esto tenía ganas de no haber metido energía a lo mejor por eso ahora con doble pico pierdo porque me lo inutiliza pero claro, si quiere hacer pico este turno, yo no sé lo tiene complicado tiene que tener ciprés o algo aunque me decanto más por el por el interior en este también te digo, tres pokestops y brillan por su ausencia vale, nos hace cintia ahora ah no, nos hace nesa directamente vale, guay pues buena montada, sí, sí vale, esto está bien porque no nos mata está muy bien de hecho vamos a ir por el sobel para controlarlo un poco vamos a hacer esto a ver si nos sale el stop nada, no quiere salir vamos a hacer de nuevo el greninja a ver si nos sale el stop 14 cartas, eh y ninguno de los tres stops me cago en la leche bueno, me da igual pillo esto aunque me duela tengo que meter la energía pero bueno vale, de alga está bien vale con alta continuidad y con esto está un poquito bloqueado si saca la choice pues oye, mira enhorabuena ¿sabes? pero la idea es que no si la consigue que la consiga ya ves tú si el tema es que no pueda progresar efectivamente pues ya está perfecto ese es el tema que no pueda progresar vale continuamos de nuevo con con más historias de estas y a retirar a ver si nos sale el stop pero ¿qué pasa con los stops, bro? o sea ¿qué cojones? que están ahí los tres o sea ¿qué me estás contando? ah ya un poquito a la mierda, ¿no? ya no gracias por favor o sea en fin es sacos alucinante esto de verdad o sea para me dar en chargota vale vamos a meter esto y esto nos va a hacer falta esta partida y de nuevo Metal Blast y yo creo que con esto ya tenemos el game hecho sin necesidad de tener que ir a Chrono Wind ya está para ya supongo que no tener idea muy original la que hemos visto en esta última partida así que mis 10 es o sea que que perfecto así que nada lo vamos a dejar aquí ya ya sabéis que este es uno de mis decks favoritos de este formato vale no tiene mucho éxito pero ya sabéis a mí me gustan las cosas malas como Mad Party y bueno deciros que después de esta vuelta del COVID volveremos más a los streams con tranquilidad vale no matosigáis y bueno habrá openings de Pokémon GO porque está empezando a llegar a ver si abrimos el maldito Ryan Charizard y mucho testing para Wolves vale vamos a ir ya full face a probar mazos nuevos vale a ver que que se puede jugar y nada emplazaros a que estéis atentos principalmente a la próxima semana que es cuando ya yo creo que ya estaré un poquito más recuperado seguiremos con vídeos vale no a lo mejor todos los días pero ya a partir de la próxima semana cogeremos el ritmo habitual porque yo ya me siento un poquito mejor y nos vemos en próximos vídeos sin más dadle like compartid suscribiros y comentad y síguenos en redes adiós